¡Vive! 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 ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? ¿En dónde? ¿Y a qué edad? Uh, empecé a los 7 años en Bellavista de Valladolid. Y ahí estuve hasta los 23 años, 24. Estaba de grande. Y ahí empecé Villamitre, hoy Cruz, Olimpo y River. Así que fue una carrera media loca. ¿Cómo fue llegar a River? ¿Qué te imaginabas antes de llegar y cómo fue venir acá? Y te imaginás muchas cosas, pero cuando estás adentro te hace crecer mucho. Ves cosas que de afuera no se ven, presiones que de afuera no se ven. Así que, obviamente, disfrutás de un montón de cosas que en otros clubes, yo que vengo del ascenso y del interior, no tenés, tanto en comodidades como elementos, el reconocimiento de la gente. Realmente da un placer, por eso siempre digo a los chicos que están acá, a veces se quieren ir. Acá no te tenés que ir nunca porque es uno que anduvo ahí abajo, realmente da placer estar acá y si uno se puede mantener sería una gracia. Así que esto hay que disfrutarlo día a día. ¿Qué sos de hacer en tu tiempo libre? ¿Jugás al fútbol con tus amigos? ¿Mirás partidos? No, no, no. Disfruto con mis hijas, con mi esposa, somos de, estamos solos acá, somos de disfrutar de los amigos que tenemos acá en el fútbol, gente por papá del jardín de las nenas, así que, no, 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 somos muy familiaros, muy caseros. ¿Qué edad tienen tus hijas? Seis años, con mellizas. ¿Cómo se llaman? Maia y Brisa. ¿Tenés a alguien a quien le agradeces haber llegado donde llegaste, algún amigo, algún familiar que te haya llevado de chico a los entrenamientos? En principio, mis abuelos, mi viejo, mi vieja, siempre han estado y me han apoyado de chico. Y me han seguido, que eso es lo más importante, ¿no? Sentir el apoyo incondicional, fue bien o mal, simplemente ellos iban a verme disfrutar, entonces sin ellos no hubiese llegado, ¿no? A donde llegué, porque siempre me han apoyado en todo momento. Y después, en la otra etapa de la vida, cuando uno es más grande, que vienen los hijos con tu esposa y se arman núcleos familiares, eso también te dan mucha más fuerza interna y tenés por quién pelear y no bajar los brazos, así que son diferentes partes. Pero después tengo muchísima gente también para agradecer, que sería una falta de respeto no nombrar a algunos que me olviden. Y más este último año y medio, que fue muy duro para mí, no puedo nombrar a muchos, pero hay muchísima gente a la que yo sé a quién tengo que agradecer y no lo voy a olvidar. ¿Sos enojona dentro de la cancha? Sí. ¿Tenés alguna cava en la parte de los partidos? No, 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 no soy cabulero para nada. Está bien, y la última, si no hubieras jugado al fútbol, ¿qué hubieras hecho? Trabajado o estudiado de grande. ¡Gracias!